El caso de Medusa, que yo supongo que le pusieron Medusa, yo no sé, no sé por qué le pusieron Medusa, de verdad, no quiero, creo que tengo una idea en la cabeza, pero no, no quiero ponerle herida, sale en la herida a nadie, pero bueno, se llama Medusa. Y el caso Medusa ya está en una etapa definitoria y hoy ha sido uno de los días más interesantes de este caso. Este caso que tiene unas estadísticas increíbles en términos de lucha contra la corrupción y se la muestro. De 63 imputados que el Ministerio Público encartó en principio, 26, casi la mitad han negociado con el Ministerio Público. Cada vez que se produce una negociación de un imputado con el Ministerio Público, se le complica más la cosa a los acusados principales y a los que no negocian. Porque las negociaciones del Ministerio Público son a cambio de testimonio o de prueba que puedan acercarse a una sentencia en contra de los imputados principales. Entonces, 26 de 63 ya han negociado con él y Jean Alain dice que toda esa gente lo ha traicionado. Y entonces, entre los traicioneros menciona a Rafael Canó, que estaba en España, desde España que está choteando el tipo. Rafael Canó, a mí me contará una de las manos derechas de Jean Alain en la Procuraduría. Jean Alain, y lo que voy a decir, lo voy a decir como una metáfora, se le fue la mierda a la cabeza cuando lo pusieron procurador. Se le fue la mierda a la cabeza. Entonces, un presidente mexicano, chatarra, que era el presidente que estaba, Enrique Peña Nieto, que es un presidente chatarra que debería estar preso también porque es un ratrero. Alguien le dijo a él, mira, tú te pareces a Enrique Peña Nieto. Y le decían que se parecía a un cantante, creo que se llama Elvis Crepo, un cantante de esos que cantan merengue. Tú puedes ser presidente porque este tipo es igual que tú y fue presidente. Y Jean Alain, sin saber ni M de política, ni mierda de política, porque nunca había sido político, simplemente tiene un vínculo personal con Danilo. Y ya, y lo pusieron como un procurador. Una vaina de loco, man. Sin filtrarlo, sin nada, lo pusieron ahí. Y el tipo se le fue la mierda para la cabeza, man. Y empezó a hacer el lío ahí que uno pensaba que se limitaba a la cárcel de la victoria. Y recuerden ustedes que uno de los que admitió, uno de los que admitió responsabilidad y culpabilidad y fue el hijo de Lisandro Macarrulla, José Macarrulla. Que tú vas a encartar primero a un Macarrulla. Que hay que decir que Lisandro Macarrulla era ministro, jefe de gabinete de Luis. Por eso es que yo digo que Luis, el que se le mete en el medio de su poder, lo explota aunque sea su familia. Y entonces, Lisandro Macarrulla, vinculado a Jean Alain por el tema del grupo Bichini, y toda esa vaina que ellos trabajaban con él. Entonces, parece ser que esos vínculos se arrastraron a esta procuraduría y ahí el hijo de Lisandro Macarrulla se admitió culpabilidad. Es uno de los 26 que negoció con el Ministerio Público. Pero además de los 26 que han admitido y de los 63 imputados, hay 441 testigos. Entonces, dice Jean Alain que toda esa gente lo ha traicionado. Y yo quiero, señores, que veamos, que leamos un poco todo lo que dice Jean Alain. En este caso, que para mí es una de las audiencias más emotivas, donde Jean Alain dice que lo han traicionado, que se le murieron cuatro familiares, que se le operaron tres veces de la vista, que lo traicionaron sus mejores amigos, a los que él ayudó en la procuraduría. Dice aquí, dijo que luego de su arresto vivió la traición del amigo que más había querido, el que más había ayudado, Rafael Cano Saco. Es el que está en España y de allá lo está choteando, mano. Aquí, antes de seguir, yo quiero hacer un paréntesis. Yo no creo que Rafael Cano esté traicionando a Jean Alain. No. Yo lo que creo es que usted tiene que hacer las cosas dentro del marco de la ley para que nadie, cualquier gente puede hacer un chisme sobre usted. Una maledicencia, puede inventarle una calumnia, puede tirarlo para adelante en una... Usted se bebió unos tragos y se puso a cantar y lo que sea, no importa. O usted tuvo una relación con una mujer por ahí y lo tiran para adelante. Eso puede ocurrir. Ahora, eso no es ilegal. Si usted hace las cosas dentro del marco de la ley, nadie lo va a traicionar. Nadie. Haga las cosas dentro del marco de la ley. Y yo creo que el problema de Jean Alain no es que lo están traicionando a sus amigos, es que se están tratando de salvar en un proceso de negociación que él también debió entrar. Porque yo no entiendo por qué Jean Alain no negocia con el Ministerio Público. Porque esto no es personal. Como hizo Pagán el de la OISOE. ¿Por qué las pruebas están ahí? Y tiene toda la gente en contra. Y son 6 mil millones de pesos. Y él mismo está diciendo, coño, mi socio me traicionaron. Te traicionaron porque estaban en una asociación de malhechores. Y ellos negociaron con el gobierno, con el Ministerio Público, para no joderse. No es en contra tuya, es en favor de ellos. Y yo pienso que ese, para mí, debería ser el enfoque. Ya tú hiciste tu vaina mala. Tú has tenido la hidalguía, el coraje de enfrentar la audiencia. Términalo bien. Negocia con el Ministerio Público. Y admite una culpabilidad mínima y ya. Y no jodas con esa vaina porque ya tú cogiste tu cárcel. Quería decir eso porque yo no creo que sea que Canó lo traicionó. Es que Canó está tratando de no joderse él. Porque el principal era este. El que quería ser presidente era este. El que se parecía a Guillermo Peña Nieto era este. A vaina Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Entonces dice él. Las personas que más he ayudado en mi vida son los que en el momento más importante me traicionaron y han metido. Y han metido en esta acusación para salvarse. Es muy duro, pero es la verdad. Es duro entender que la vida que no se compone solo de rosa, sino de espina. El ex procurador dijo que luego de su arresto vivió la traición de su amigo Rafael Canó, quien fuera jefe de gabinete y que cuando estalló el escándalo se fue a España. Desde donde hizo un acuerdo con el Ministerio Público. A iniciativa de él se sumaron otros de gran afecto y de más de 40 años de amistad. Me enseñaron a no traicionar a quien me abre las puertas y quien me invitó a sentarme con su familia, a quien te dio de comer a ti y a tu familia. Dijo Rodríguez, dice Jean Alain que él le dio de comer a la familia de Canó. Bueno, yo no creo que Canó lo esté traicionando. Yo creo que Canó se está salvando. El ex procurador dijo tener temor a ser arrestado era comprensible, pero escapar y esconderse está mal y sé que no todos soportan una persecución. Pero ser mentiroso, traidor y malagradecido es otra cosa y eso nunca lo seré yo. Los hombres pueden caer, pero no los principios. ¿Qué principio el diablo? En referencia al Ministerio Público dijo que el objetivo era causarle daño personal, moral y que lo han logrado. Dijo que en este proceso su abuela se murió, su hermano se murió de cáncer, su padrato se murió de infarto y su papá biológico estaba enfermo en una clínica y cuando vio que lo llevaron por televisión esposado y con un casco se murió también. Me he tenido que operar cinco veces los ojos, tengo tres piedras en los riñones y he asistido a todas las más de cien audiencias, dice Jean Alain. Dice Jean Alain que duró dieciocho meses en una depresión, la mayoría de los cuales, dice él aquí, la mayoría de los cuales eran, dice aquí, que vivió dieciocho meses de prisión, seiscientos días de los cuales fue en una solitaria en Ajayo. Miren, le voy a explicar por qué lo de la solitaria. Era en una torre que él estaba. Yo fui a visitar a mi amigo Pablo Rocco, ustedes saben que tiene un caso de estupro y está terminando su sentencia porque Pablo debería salir este año. Está cumpliendo su sentencia, ya cumplió más de la mitad de la pena. Y yo lo fui a visitar cuando yo salí de la Cámara de Diputados, porque mientras era diputado no lo podía visitar para que no se interpretara como un tráfico de influencia y nada de esa vaina. Pero cuando terminé, fui a visitar al amigo. Es la primera vez en mi vida que yo he ido a una cárcel de César, a visitar a Pablo de Anahayo. Y yo le dije a Pablo, Pablo, dime de Jean Alain, porque toda la gente de César el Abusador, que me conocen por los medios, fueron donde mía a saludarme, a darme sus argumentos y mucha gente se me estaba acercando en la cárcel, hasta tuvieron que retirarme de ahí en un momento dado. Y Pablo me dijo, mira, líder, Jean Alain estaba aquí con nosotros. Y él tenía su preocupación porque toda esta gente que están imputados por el caso de César el Abusador, él pensaba que lo iban a agredir. Entonces se vivía quejando de eso y hizo que lo sacaran de aquí y se lo llevaron para allá, para aquella torre. Y allá está cogiendo lucha. Estaba en el pabellón donde está Pablo Ró, que era el mismo pabellón donde estaba Ramoncito Baez Figueroa, en el área del comedor de Anahayo. Y él pidió que lo sacaran de ahí porque mucha gente que él metió preso siendo procurador, él sentía miedo de ellos y quería estar solo. Y por eso él habla de solitaria, porque él no ha dado, él no ha sido tratado. ¿Sabes cuándo es que meten a un preso en solitaria? O sea, cuando arma motín, cuando le da una puñal a otro, Yan Alán no es tipo de eso. Y a eso es que él se refiere. Pero, en sentido general, ya este caso tiene tres años, aunque él ahora esté de arresto domiciliario, sigue cogiendo lucha, sigue cogiendo lucha con eso. Y yo creo que lo que más le conviene a Yan Alán es negociar también con la Procuraduría, como lo hizo Cano Saco, el que él dice que lo traicionó. Y como lo hizo José Macarrulla, el hijo de Lisandro, no es que lo están traicionando. No, 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 no. Es que están tratando de salvar su pellejo. Y ya están conscientes de que hicieron vaina mal hecha y no se quieren terminar de hundir. Eso es lo que él tiene que hacer. Él está hablando de principios, pero ¿principios de qué? ¿Principios de qué? Frontió sin poder frontear. Y ahí está la consecuencia. Entonces, le conviene negociar desde mi humilde punto de vista. Si entiende que no, bueno, pues entonces que siga en su lucha. Que, en realidad, ya políticamente no creo que tenga, yo no creo que la carrera política, si alguna vez fue político Yan Alán, no es personal, si me está viendo que sepa que esto no es personal, pero él está pagando la consecuencia de todo ese ego desbordado, el contratar experto en imagen y vaina de que para que le hagan una carrera política, política, porque él podía ser como Enrique Peña Nieto, sin tener la más mínima experiencia de lo que es esto, solamente porque era amigo personal del presidente, él y su familia, y su hermana. Ya por eso. Es el único mérito de Yan Alán, que era amigo de Danilo por su hermana. Ya Maná no tiene más mérito. Procurador General de la República. Mierda, coño. Del partido de Juan Bosch. Nada, de todos modos, yo espero que salga bien de todo esto. Piedra en los riñones, tres operaciones en los ojos, cinco familiares muertos, 600 días en una solitaria, 400 testigos en contra, 26 les han negociado de su entorno con el Ministerio Público para joderlo a él. Lo que mejor, lo que mejor, mejor, mejor le puede pasar es llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que él siga con esa libertad condicional y no lo vuelvan a meter para la cárcel. Yo creo que él lo puede conseguir. Todavía está a tiempo y ojalá que alguien aterrizado en ese entorno le diga, Yan Alán, llévate de lo que dice la luz y siéntate con Wilson Camacho y Jenny Berenice, que esto no es personal y negocia como hizo Pagán, el de la OISOE. Cada vez que entraba a la cabina de Sol, yo me paraba y me iba. Ahí están los videos, porque yo sabía lo que estaba pasando ahí. Pero, anyway. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!